En esta oportunidad me acompañan dos emprendedores, chicos venezolanos exitosísimos con su nuevo proyecto Conquístate, bueno que no es nuevo proyecto, ya tiene rato, rato en las redes. Sí, sí, ya tiene rato ya sonando, porque bueno, nos propusimos en el 2019, ¿verdad? Fue que nos propusimos hacer... 2018. Ah, 2018, porque estamos en el 2019. En el 2018 nos propusimos hacer algo que le diera sentido, primero nuestra existencia y si era viable, pues compartirlo con la gente, entonces era un poco ese proceso. Exactamente, pero ¿de qué va Conquístate? Nada. Conquístate, todo lo digo yo. Conquístate. No, 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 porque esto todo lo hacen a media. Claro, pero todo, hasta todo va a media, todo. Conquístate es un workshop de crecimiento personal, pero no lo queremos como limitar al crecimiento personal, simplemente es como una estrategia que nos sirvió a nosotros para encontrarnos con nuestro ser y cosas que a nosotros verdaderamente nos llevaron a un cambio, a mirar nuestra vida con desnudez y sentir cuál es el camino que debemos tomar. Entonces Conquístate nace, primero nace de una situación bien profunda, de crisis, de encuentros, de qué hago yo, para qué estoy llamado, qué hago aquí en este país, tiene sentido lo que estoy haciendo. ¿Pero de dónde vienen ustedes? ¿Por qué decidieron unirse a hacer esto? Somos profesores en Venezuela, también nos dedicamos al tema del crecimiento personal. Excelente. Entonces, claro, cuando llegábamos, cuando estábamos en Venezuela todo fluía, porque estábamos en nuestra zona de confort, estaba la familia, estaban los amigos, estaban los recursos, lo que estudiamos, entonces todo estaba como, todo estaba dado para nosotros. Llegamos acá a Estados Unidos y resulta que no fuimos nada, no somos nadie. Claro. Todo lo que éramos, lo tuvimos que meter como en los bonitos recuerdos y comenzar de cero. Entonces comenzar de cero es un reto. Todos te entendemos. Sí. Y claro, nosotros tenemos una historia de 17 años compartiendo juntos, y en Venezuela teníamos un único proyecto de vida, era conocer el mundo. O sea, cada año nosotros nos planificábamos en función de un viaje, vamos a viajar, vamos a conocer, y eso nos mantenía como vivos como parte del proyecto. Ok. Obviamente, como lo menciona Hermes, cuando llegamos aquí, agarramos todos los recuerdos, nos metimos en la maleta, y a comenzar de cero, y a comenzar de cero. Y ahora, Conquístate tiene como, digamos, varias ramas, ustedes dan charlas, tienen... Hacemos de todo un poco, pero es interesante también contar que, de dónde nace, por lo menos, el nombre Conquístate, por ejemplo, porque fíjate que nosotros escuchábamos una vez, estábamos escuchando videos, estábamos viendo, y nos dimos cuenta que algo que nos estaba pasando a nosotros, y le está pasando a mucha gente en general, es que la gente está buscando conquistar lo externo, ¿no? Y a lo externo, de hecho se habla de conquistar la luna, de conquistar las redes sociales, de tener muchos seguidores, cosas que bueno, para personas es sumamente importante, ¿no? Ok. Pero, ¿por qué la gente no hace la mayor conquista de su vida, y es conquistar su mundo interior? Sí. Y de ahí dijimos, Hermes y yo, conquístate, ahí salió, ¿te acuerdas cuando estábamos reunidos? Conquístate. Porque estamos, es un llamado a que la conquista comienza de adentro hacia afuera, y no de afuera hacia adentro, como mucha gente pretende en este momento. Las redes sociales, porque bueno, obviamente es más fácil por el Instagram, por ejemplo, ahí está toda la información más precisa. Sí. Yo soy Hermes PZO2810 por Instagram, lo mismo por Facebook. Y yo soy José Sardinas Coach, así sardinas como el pescado, José Sardinas Coach. Ok. Yo tengo un personaje bastante especial, muy querido por todos los venezolanos, el señor Kini. ¿Cómo estás, Kini? Aquí, no, con la teniente alegración este, yo no sé. Bueno, veo de nuevo que te lo trajiste a Carlos Donoso. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, gracias a Dios. Bueno, bien de esto es el cojito que se dio. ¿Qué te pasó, Carlos? ¿Qué te pasó? Tuvimos un accidente, y estamos así. Y hay unos choretos todavía, en terapia. Bueno, acá, de esos superpersonos, ¿cuál fue aquí en Miami? En Miami, en la I-95, con intersección 125. Me acuerdo, porque cuando caí, di la daña. Mira, eso te pasa por hoy en Miami, no avisar. Carlos, ¿qué estás haciendo aquí? Cuéntame. Bueno, nada, vine a dar una vuelta a ver cosas y a hacer una entrevista que teníamos que hacer, y bueno, pasó lo que pasó. ¿Vives en Colombia? Sí, estamos viviendo en Colombia, es muy agradable. Lamentablemente, estos disturbios que están utilizando los socialistas, que ya sabemos que son al araco y... ¿Carlos, tiene presentación aquí en Miami? Sí, vamos a estar en Casa Luis. Cuéntame, que vamos a ver en ese espectáculo, ¿qué tienes de nuevo? Genitales confundidos. Genitales confundidos. ¿Así se llama? Se llama la oración, genitales confundidos. O sea, que lo va a protagonizar el mismo Kini, porque eso suena a él. No, sí, pero es que no se trata de los problemas, así que la gente cree que son, no. Es que hay de todo. O sea, generalmente, cuando tú estás con una novia, te dicen, y tienes tiempo con ella. Ella empieza, ay, Gerson, no puedo seguir contigo, porque no eres tú, es que soy yo, estoy confundida. Confundida, claro. Después de tres años. Después que le dieron por ahí con otro genital, se quedó confundida. Ah, ok, de eso se trata. Nosotros nos despedimos. Esto fue todo en Somos Talento Latino. Muchísimas gracias, Carlos. Disculpa que no te haya dejado hablar, Kini. Gracias. Kini, nos vemos. Sí, ha sido un placer estar con ustedes. Y, bueno, vamos a ver qué pasa con Latinoamérica y con el humor de Latinoamérica. Y el que se le está borrando a los latinos que vinieron de Estados Unidos. Gracias.